Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo habilitar o deshabilitar las opciones de carpeta en Windows 11 Bueno, si ustedes quieren bloquear lo que es este acceso a opciones de carpeta para que ningún usuario pueda acceder, vamos a realizar lo siguiente Primeramente, vamos a entrar a lo que es gpdit.msc para entrar al editor de políticas de grupo local Luego nos vamos a la siguiente ruta, configuración de usuario, plantillas administrativas, componentes de Windows y explorador de archivos Y buscamos lo siguiente, esta opción que dice no permitir que se abran las opciones de carpeta desde el botón opciones de la pestaña Entonces le damos en habilitar, le damos a aplicar y le damos a aceptar Ahora vamos a verificar que nos aplica la directiva Si nos vamos al explorador de archivos, nos vamos a los tres puntitos y nos vamos a opciones Se dice esta operación se canceló debido a las restricciones específicas para que para este equipo pongas en contacto con el administrador del sistema Si por ejemplo nos vamos a opciones del explorador de archivos, vemos que tampoco nos deja entrar Entonces ya está bloqueado también Ahora si queremos deshabilitarlo, le damos no configurado, aplicamos aceptar Ahora volvemos a verificar y ya tenemos nuevamente acceso Si queremos entrar Vean aquí está, aquí ya tenemos acceso nuevamente a las opciones del explorador de archivos Ok, ahora el siguiente método sería el siguiente Vamos a utilizar este script que te voy a dejar en la descripción del video Para que nada más lo ejecutes Para deshabilitarlo, le damos en Desave Le damos que sí Le damos que sí, aceptamos Y vamos a verificar si nos aplicó Ok, nos damos a opciones Vemos que no nos aplicó la directiva Entonces para este caso tendríamos que cerrar sesión o reiniciar el equipo En este caso voy a reiniciar el equipo para que nos lo aplique Ok Y aquí reiniciamos Entonces vamos a abrir el explorador de archivos Y nos vamos a los tres puntitos Y vemos que ya no lo deshabilitó Ok, entonces de esta manera Ustedes pueden bloquear las opciones para que ningún usuario entre Vean, si vemos y lo buscamos También aquí tenemos la restricción Entonces ahí está Ya nada más si ustedes quieren volverlo a habilitar Le damos en Enable Le damos a Aceptar Miren ahorita me Habilito la parte de propiedades Todavía no me habilita la de las opciones Entonces necesitamos reiniciar el equipo Si por ejemplo le damos en Cerrar sesión Y volvemos a ingresar para ver si nos la aplicó Si no tendremos que reiniciar Ok Como vimos ya pudimos entrar a las opciones de carpeta Entonces de esta manera ustedes pueden bloquear el acceso Para que ningún usuario pueda entrar a las opciones Y pues bueno con esto termino este video Espero y te haya gustado No olvides suscribirte Dale like, comenta, dale click en la campanita Para que reciban notificaciones Nos vemos hasta la próxima Bye Bye